I'm making daddy y que doscientos mil en el paquete feliz It's the game changer I'm making daddy Nosotros somos intocados en la puta isla Me voy a caer en la madre El ya lo empatine Hermano entienda que la vida es una El ya lo empatine hoy te acabo El ya lo empatine hoy te acabo No me le viro a nadie ni por la fortuna Porque pa' los percos siempre ready Ten a muerte amor Ten a muerte amor Siempre ten a muerte amor Porque pa' los percos siempre ready Ten a muerte amor Ten a muerte amor Ten a muerte amor Porque pa' los percos ready Siempre ten a muerte amor Ten a muerte amor Siempre ten a muerte amor Porque pa' los percos siempre ready Ten a muerte amor Ten a muerte amor Ten a muerte amor Oye, prendan niños Pa' los percos ready Siempre ten a muerte amor Llega a mi despacho El rey del chanteo Nunca me escracho No te enganches cortas Si tú eres artista Consejo que desde prisión Dijo pacho Soy indescifrable Parejo el secreto Detrás de Anacacho Quítate los cachos Que ya a tu puta no le deis ni borracho Ya voy pa'l millón Dos años un billón Tres años un trillón Cabrón no me ronque de basque Si es música coge los pillón Mi herma soy otra religion Que un panda me sexta en el sillón Siempre blanco y negro Las marcas son cara Mira mi madre a otro religion Tambor Tambor Aldor Pasearon un peine Y no fue por error Se siente el terror Soy el Jason cabrón De tu movie de horror Soy pelirrojo como el sol A tu puta le mete el bicho Y grito a gol Grito a gol Yo tengo en el closet La tienda que no hay en el mall O' Mighty Hermano entienda que la vida es una Y que enamorarse es el primer error No me le viro a nadie ni por la fortuna Porque pa' los puercos siempre es ready Tenemos el tambor Tenemos el tambor Siempre tenemos el tambor Porque pa' los puercos siempre es ready Tenemos el tambor Tenemos el tambor Tenemos el tambor Oye brandon niños Siempre tenemos el tambor El diablo siempre es rock La piramide con el ojo Te mandamos en el espresso Y con la 35 te mojo Jordan en los 90 La teta es de 100 y 50 Y tenemos los AK fulletes Con los tambores de 70 Le coronamos la aduana Los peines son de banana Y yo tengo 100 soldados Y demonios en torre sabana Y los R2 son fulletes La globa y los 4-7 Y me compro un Ferrari Y el baúl está en el bonete Y el motor está atrás Vendiendo tapas de crack Y la 40 fullete Como cuando el K dice Te vamos a pillar en la free Y nos vamos a bajar Y te vamos a matar Bichote, bichote Hijo de puta Cabrón en tu madre Y yo me voy a cagar Te vamos a mandar Y te vamos a friar Lame bicho Y te vamos a estropear Te vamos a prender el tambor En la cara Y los ángeles van a llorar Y los kilos en el avión En el papel de carbón Y la 40 fulleta Y acabe de ponerle el botón El mal no entienda Que la vida es una Y que enamorarse Es el primer error No me le viro a nadie Ni por la fortuna Porque pa' los percos Siempre es ready Tene-me el tambor Tene-me el tambor Siempre tene-me el tambor Porque pa' los percos Siempre es ready Tene-me el tambor Tene-me el tambor Tene-me el tambor Los percos siempre es ready Tene-me el tambor Tene-me el tambor Y siempre ando con costo Desde playita a la calma Y desde la calma hasta Torres Habana Lo he dicho Los demonios, oíte Dímelo, eh, tú Educando la competencia Que pa' el descansen hay Y que pa' el descansen Todos los sacados caídos Dímelo, descansen Dímelo, ¿qué pa' el descansen Dímelo, eh, tú